Para empezar el día, Michoacán. Muy buenos días, es lunes 4 de julio y esta es la información que necesitas saber para empezar el día. En los primeros seis meses de 2022, Michoacán sumó 1,383 homicidios dolosos, cifra mayor a la de 2021 que tuvo 1,294, es decir, 89 víctimas de diferencia. Este mes de junio, que acaba de finalizar, acumuló 199 víctimas. El mes en el que más homicidios se reportaron fue en marzo con 266 y el mes que menos violento fue, fue en mayo con 194. Se prevé que hoy lunes inicie el programa de desarme voluntario en Michoacán a fin de que los civiles que no cuenten con el debido permiso de portación entreguen a las autoridades sus armas de fuego y se dará bajo tres líneas de operación. Campaña de canje de armas por electrodomésticos, supervisión en aeropuertos, terminales de autobuses y servicios de paqueterías, así como puestos de control de seguridad en puntos estratégicos. La Fiscalía General de Michoacán cumplimentó orden de aprehensión contra Javier H. y Esteban L. por su posible relación en el homicidio del síndico del municipio de Jiménez ocurrido el pasado 26 de junio. Esto cuando el funcionario se dirigía hacia sus parcelas a bordo de un auto y al transitar sobre la carretera Villa Jiménez-La Soledad, fue sorprendido por los investigados y otras personas quienes le dispararon. Hace algunas semanas se reportó la muerte masiva de peces blancos en la presa de Coincio. Los pescadores señalaron que se estaba desprestigiando la pesca y comercialización en la zona y alzaron la voz para desmentirlo. El motivo de la muerte de los peces se debió a la falta de conocimiento de algunos pescadores sobre el tipo de lanchas que se debe usar en la presa. Debido a la incidencia de casos que se han registrado de COVID-19 en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado, personal que labora en esos espacios decidió cerrarlos. Piden que se saniticen los espacios oficiales debido a que han detectado al menos 19 casos y no quieren exponer ni a los trabajadores ni a los ciudadanos que acuden a realizar los diferentes trámites. Usted ya está informado para empezar el día en Meganoticias Morelia. Para empezar el día, Michoacán.